Bueno, buenas noches, hemos presentado dos proyectos. Uno que es del recambio de vidrios de la garita que se encuentra en calle Irás y Roldán, ya que hace un tiempo bastante, bastante considerable que están rotos y creo correcto que se pongan los vidrios correspondientes, ya que la gente le ocasiona muchas molestias a la gente que toma el colectivo, ya sea cuando llueve o cuando hay mucho viento. Y el otro proyecto es, en frente de, digamos, de lo que es el Jardín 84, la guardería, una poda de los álamos que hay ahí, ya que tomaron un tamaño bastante considerable y creemos correcto que el peligro que ofrecen esos árboles, ya que se puede quebrar una rama y caer arriba de algún chico que va a la guardería, al jardín o cualquier vecino que pase en la vereda, ya así también que se caiga arriba los cables de luz. Así que, bueno, creemos correcto que se haga esa poda. Presentamos un proyecto de ordenanza que tiene que ver con el pedido de una delegación del defensor del pueblo para que el intendente pueda gestionar ante la provincia una delegación y que esta se instale en nuestra ciudad y pueda ser la persona que resuelva o que atienda todos aquellos reclamos que tienen que ver, como muchas veces pasa, con telefonía, con facturación, con reclamos a veces de leyes que no se cumplen, ordenanzas que no se cumplan. Todos esos reclamos irían a parar al defensor del pueblo. Se aprobó por unanimidad. Ahora es el ejecutivo, el intendente Verdequia, quien tendrá que gestionar ante la provincia para que Amstron, en un tiempo que ojalá no sea mucho, podamos tener una delegación del defensor del pueblo. Usted hizo una salvedad durante la sesión, una vez que se había presentado también la solicitud por una defensoría del pueblo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en aquella oportunidad nosotros pedíamos que el defensor se creaba por ordenanza y que iba a ser, digamos, el sueldo del defensor como de su secretario sostenido por el municipio. En esta ocasión no, nosotros pedimos una delegación que el defensor va a ser, digamos, la parte económica va a ser pagada por la provincia, lo que sí el consejo le prestaría el lugar físico como para que desarrolle la actividad. Sí, hubo minutos de declaración por la muerte de Yrigoyen el 3 de julio, va a ser un recordatorio del primer presidente electo por el voto popular de nuestro país y hemos presentado también dos minutos de comunicación. La primera minuta de comunicación es sobre el mejoramiento barrial, le pedimos un informe al Ejecutivo ya que hay muchos vecinos que alegan que no se ha terminado con los trabajos que se habían pactado, que era el recambio de barandas y algunas mejoras estructurales. Entonces queremos saber de aquel monto designado en su momento atrás la firma del convenio con la provincia, cuánto monto ha llegado y en qué etapa están de los trabajos. Y en la otra minuta de comunicación se solicita que se complete todo lo que había sido el recambio de señal ética de las calles, ya que vemos que algunas calles están totalmente cambiadas y han sido renovadas, pero en otras han sido sacadas para cambiarlas y no han sido repuestas. Entonces pedimos que se haga un relevamiento y que se complete con todo el ejido urbano, con cada señal ética en las calles como corresponde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!